15 muertos es el número que acaba de confirmar el gobierno chileno en una conferencia de prensa que dieron hace un ratito. Ese es el número en todo el país. Hay 11 principalmente en la región metropolitana, en lo que es la zona de Santiago y alrededores. Justamente donde estamos ahora, en la zona, en el barrio de La Florida, uno de los barrios más populosos, si se quiere, de la capital chilena, donde acá en horas de la madrugada se escuchó una explosión muy fuerte que fue una explosión en un cajero automático. Estamos acá en una especie de, ¿cómo te podría decir? Una zona que hay muchos comercios, hay un cajero automático, hay, claro, podría ser como un shopping, no llega a ser un shopping exactamente, pero una zona que tiene para estacionar y que tiene varios comercios chiquitos. Pero lo que nos contaban los vecinos de acá hace un ratito es que sintieron una explosión muy fuerte. Se puede ver ahí bastante la magnitud de los daños producto de la explosión. Había, o sea, algunas fuentes policiales nos indicaban que esto se hizo con una suerte de inyección de gas que se le hizo al cajero automático que se le hizo detonar. Al lado, pegado a donde está este cajero automático, ya había habido saqueos y un incendio de un supermercado que está justamente al lado. Ahora vamos a ver si nos acompañan con la imagen, les vamos a mostrar. Así quedó este supermercado que había ya sufrido saqueos e incendios el día, ahora es, ya te voy a decir, el sábado. El sábado se registraron también incidentes en esta zona. Por supuesto que lo del aumento del boleto del surte quedó atrás. Hay una serie de demandas que tienen que ver con lo económico que a este punto, yo creo que también a esta altura de las protestas y la discusión pública que hay también quedó atrás. Hoy hay una reunión de Sebastián Piñera con dirigentes de la oposición a los que convocó al Palacio de la Moneda. Lo paradójico de eso es que toda esta gente de la oposición que se va a ir a reunir en busca de un acuerdo político, de una posible manera de encontrar una salida de la crisis política que está viviendo Chile por estas horas, lo paradójico de eso es que nadie de esas personas representa en su totalidad a la gente que está protestando en las calles. La protesta en las calles, decíamos, son inorgánicas. Entonces es muy difícil la situación del gobierno chileno que no tiene con quién sentarse a negociar. Se espera que en general la oposición dé un marco que tiende hacia la normalización, hacia por lo menos poder recuperar el orden en las calles de Chile, en las calles de Santiago y en todas las otras regiones que están tan convulsionadas. Entonces hubo un sector de la oposición puntual que no estuvo invitado, que es el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista está pidiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Los comportamientos de la oposición fueron variando. Hubo algunos, incluso miembros, que cuando tuvieron que negociar en el Congreso la baja del aumento en el metro, se levantaron y se fueron. Fue el partido del Frente Amplio, que representa a Camila Vallejo, son sectores por ahí más de izquierda. Pero bueno, también hubo otras voces como Michelle Bachelet, también tratando de llamar a la gente a la cordura, al orden a que se manifiesten de forma pacífica, sin generar daños a la propiedad privada, sin generar incidentes y sin generar actos vandálicos. El gobierno tiene una sospecha también de que hay un pequeño sector, un sector minoritario que está tratando de generar algún escenario tal vez un poco más complicado que tiene que ver tal vez con la interrupción de servicios básicos como el agua, la energía y demás. Pero hay que repetirlo y hay que decirlo, la mayoría de la gente tiene un reclamo legítimo, protesta de forma pacífica y esa es la situación que estamos viendo nosotros hoy, por lo menos en estos días en Santiago.